Son diferentes, ¿ok? Entonces, para este truco, voy a tomar de aquí dos cartas. Dos cartas. Estas dos reinas de aquí. Te voy a pedir, Fanny, que las tomes, por favor. Me las cuidas un momentito. Y, mira, voy a... ¿Qué te parece si la partimos la baraja a la mitad y las colocas ahí boca arriba? En el centro. Entonces, quiero que observen que estas dos reinas pelirrojitas van ahí en el centro de la baraja, ¿ok? Están solas ahí en el centro de la baraja. Y te voy a pedir que pienses en cualquier carta. Y la carta que llegues a pensar, esa carta va a aparecer mágicamente en medio de las reinas. Así, así de pesado va a estar esto. Entonces, piensa en una. Y si quieres, la puedes cambiar. ¿Ya tienes una en tu mente? ¿La quieres cambiar? No. ¿No? Ok. Esa carta, ¿verdad? Obviamente que la carta no sea una reina de diamantes ni de corazones, ¿ok? Entonces, te voy a pedir que, por favor, coloques tu mano así boca arriba. Ahora, esa carta, yo no sé cuál es. No puedo saber. Dila por primera vez qué carta es. ¿Tres de trébulo? El tres de trébulo. El tres de trébulo. Observen esto. Ahora, ¿recuerdan dónde estaban las reinas hace un momento? En medio, ¿verdad? Ahora, aquí arriba de la baraja tenemos una reina, la reina de corazones. Y aquí abajo tenemos la reina de diamantes. Y por aquí en medio de la baraja está tu tres de trébulo. Por ahí, míralo. Ahí está. ¿Ya ves qué te dije? Es un chiste, no se crean. Es un chiste. Obviamente estaban pensando que iba a aparecer así como que literalmente en medio de la reina. ¿Verdad? Que la reina de diamantes, o sea, aún así es mágico. No, apareció la baraja en medio de la reina. ¿Verdad? Sí. Pero como que en realidad lo que querían ver era que apareciera esa carta ahí, ¿verdad? Como que siento que los decepcioné un poco. Mira, ¿cuántas manos y o no? Fíjate, vamos a intentar hacer eso, ¿ok? Ahora sí. Hace un momento, ¿dónde estaban las reinas? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y ahora aquí arriba tenemos esta carta. Y abajo tenemos esta carta. Eso es, mis amigos, porque ahora por aquí en el centro de la baraja tenemos las reinas. Por un two, tres de trébulo. ¿Cómo no? Yo lo vi, hermano. Yo lo vi, hermano.